Y me recuerdo que mi abuela me explicaba la ley de fugas aquí en Barcelona. Ellos, los militares, vivían en la misma cárcel modelo, en un módulo, en la calle Urgel. Y desde allí, pues claro, las familias veían lo que acontecía tanto dentro de la prisión como fuera. En aquel momento no había funcionarios de prisioneros, eran militares quienes lo controlaban. Y recuerdo que me explicaba que la ley de fugas para aquellos momentos eran gente que o bien les estorbaba carácter político, carácter, digamos, de algún tipo de interés en la burguesía o algún poder influyente, se le daba una libertad para marchar de la prisión. ¿Qué sucede? La ley de fugas, como ella me lo explicaba, era dejar al preso fuera de lo que es la puerta y una vez éste decidía marcharse, pues desde las garitas situadas a diferentes zonas de la cárcel, se le ejecutaba. Claro, recuerdo una historia que fue muy anecdótica para mí, me marcó mucho, que me explicaba mi abuela que había una... ella recordaba un preso muy jovencito que había descubierto a la mujer siendo infiel con otro señor. Me parece ser que ese señor tenía cierto poder en la sociedad. No recuerdo bien, pero data del año 20 y poco, 28, 29, 1928, 1929. Y recuerdo que mi abuela decía, era un hombre, un chico, un hombre de unos 30 años, dice, muy guapo y además es que era muy educado. Dice, ¿y qué pasa? Que cuando descubrió a su mujer siendo infiel, pues bueno, asesinó a los dos. Bueno, entonces lo que hicieron es aplicar la ley de fugas, le dejaron en la calle Urger, en la puerta principal de la modelo, y el hombre se pasó dos días en la puerta, sentado, pasando frío, pero claro, cuando apretaba el hambre y apretaba la seta, que el hombre tuvo que echar. Y recuerdo que mi abuela me explicaba, me decía, desde las torreones de vigilancia de la modelo, le echéaban, vete, vete, que eres libre, vete, que eres libre. Y en el momento en el que el hombre, después de dos días, echó a correr, pues lo ejecutaron allí. Y ya.